Firman convenio Instituto Estatal de las Mujeres y Centro para Prevenir y Atender Violencia Féminas. Villahermosa, Tabasco, a 25 de abril de 2019. Este mediodía, el alcalde Baristo Hernández Cruz firmó un convenio de colaboración con la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Nelly del Carmen Vargas Pérez, para la construcción de una sociedad igualitaria mediante acciones que propicien la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. El acto se llevó a cabo en el Salón de Juntas de Presidencia y con la presencia de Madian de los Santos Chacón, Secretario del Ayuntamiento. Anaís Suárez Méndez, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Cabildo. Verónica López Contreras, Directora de Atención a las Mujeres. Perla María Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Regidores, Directores y Coordinadores. Al rememorar que en esta firma, precisamente este 25 de abril, fecha en que cada mes se rinde respeto por ser el Día Naranja, para actuar a favor de generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas, Evaristo Hernández afirmó que en Centro se han iniciado trabajos desde la Dirección de Atención a la Mujer, de modo que de 71.000 mujeres que son jefas de familia, padre y madre en casa, existen más de 40.000 que no tienen un empleo para sacar adelante a la familia, lo que es una gran preocupación. Dijo que si queremos ayudar a las mujeres, es mejor capacitarlas, ya que siempre ha creído que no va a ayudar mucho que se le dé una cantidad de dinero, de 2 a 3.000 pesos para que hagan su pequeña empresa, mejor estamos trabajando para darles talleres con el programa Espacios. Lo mejor que podemos hacer es capacitarlas para que puedan ellas desempeñarse en la vida, dándoles talleres en convenio con Secati y otras organizaciones para que aprendan refrigeración, electricidad, reparación de celulares, ojalatería, pintura, mecánica y hasta palería, y así llegar al mayor número de esas 41.000 mujeres que no tienen forma de llevar recursos a su casas, consideró el edil de Centro. En su intervención, Vargas Pérez señaló que este es un primer paso de los trabajos de coordinación que se van a llevar a cabo, ya que el gobierno federal emitió una serie de lineamientos urgentes a favor de las mujeres en todo el territorio nacional. Precisó que el nivel de violencia en Tabasco ha crecido y Centro está siendo un foco rojo de atención inmediata por lo que se está sensibilizado desde el YEMA Servidores Públicos, organizando reuniones con titulares de las dependencias, con el propio gobernador, secretario de gobierno, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Fiscalía General, Tribunal Superior de Justicia, con trabajos preventivos que lleven a generar acciones y estrategias inmediatas para frenar y contener y disminuir los índices de violencia. Estoy segura que en el Ayuntamiento de Centro vamos a tener el apoyo del alcalde Baristo Hernández Cruz, de regidores para ser proactivos y no reactivos en los temas de contener la violencia y poder acompañarnos para la consolidación de este convenio, subrayó. Y es que en Proyecto de Nación 2019 a 2024, se prevé como uno de los lineamientos generales la equidad de género con la finalidad de respetar, promover y garantizar los derechos de las mujeres con políticas públicas incluyentes que aseguren la equidad efectiva entre mujeres y hombres y que atiendan las intolerables expresiones de violencia, abuso y acoso a las que están expuestas las mujeres en todos los entornos sociales, en todas las regiones y a todas horas del día. Es así, que se ha propuesto eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, así como eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos para avanzar en su autonomía física, económica y política para asegurar su integridad física y emocional.